La provincia de Ha Giang, en las tierras antas del norte de Vietnam, fue nombrada principal destino emergente de Asia en los World Travel Wars 2023, celebrado recientemente en Sioux Ximing. Ha Giang, famosa por sus pasos de montañas serpenteantes, así como reliquias históricas y paisajes metosos, venció a otros nueve rivales por honor. Antes de que la donada, con premio conocido como Oscar en la industria turística mundial, la Main de Ha Giang se ha realizado, afirmando su importante y sólida posición en mapa turístico regional. El turismo en Ha Giang se ha ido desarrollando de forma sostenible, convirtiendo a la provincia en un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales y convirtiéndose gradualmente en un sector económico clave de la provincia. Ha Giang es una tierra antigua, hogar de más de 20 grupos étnicos que tienen su propia cultura, estilo de vida y costumbres tradicionales, además de únicos festivales que atraen a visitantes domésticos internacionales. En 2010, la meseta rocosa de Dong Van en Ha Giang fue reconocida oficialmente polonesco como geoparque global, en primero su tipo en Vietnam y en segundo en sudeste Asia-Tecuai.